Nace un camino. Todas las mañanas temprano camino a misa. Me encuentro con las mismas personas que a menudo, con apuro, van a sus respectivos lugares de trabajo. Como cada una de esas mañanas me encontré con un joven de unos 17 años con su uniforme de colegio y con la carpeta pegada bajo el brazo, apurado para no llegar tarde a clases. Desde hacía un tiempo habíamos empezado a saludarnos, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de conversar ni de conocernos más. Hasta esa mañana en que lo vi desde lejos, rengueando y con los ojos mojados. Esa vez, viéndolo así, vencí mi timidez. Tomé coraje, lo saludé y le pregunté qué le había pasado. Recibí un nada, solo me duele. Me pregunté a mí mismo si serviría a insistir. En ese momento volvió a mi alma el propósito que había tomado esa mañana de vivir el amor de manera concreta, hacer mí o sus dolores, no dejarlo en ese estado. Insistí un poco más y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró sorprendido y me dijo que tenía que apurarse, que llegaba tarde. No sé qué hubiera tenido que hacer, pero si yo tuviera un dolor en el alma y alguien quisiera compartirlo conmigo, estaría contento de que ese alguien me ayudara a vencer el orgullo y poder descargar mi dolor. Ya casi partiendo, le propuse encontrarnos después de la escuela, frente a la iglesia que está cerca. Me miró sorprendido, me saludó y se fue, sin decir nada sobre la propuesta. Por mi mente pasaron todos los pensamientos posibles y los imposibles, pero no me importaban. Era Jesús quien sufría y quería compartir con él ese dolor. Me fui a misa y pedí a Jesús poder quedarse cerca de ese chico para sostenerlo y si fuera su voluntad que pudiera ir a la cita. Me olvidé del asunto y después de la misa me puse a trabajar intensamente, ya que los compromisos eran muchos. Se acercaban las 12 del mediodía y por lo tanto me preparé para ir a la iglesia a saludar a Jesús. No sabía si el chico iría, pero sentía que tenía que ir solo para Dios. El resto quedaba en sus manos. Al salir de la iglesia, luego de haberme quedado un rato frente al sagrario, lo encontré. Lo invité a un café y empezamos a charlar. Allí me comentó su historia de vida y arrancó un largo y doloroso relato. Familia destruida, lío con sus padres, la madre vivía en pareja y el padrastro lo trataba mal. Justamente esa mañana le había pegado y por eso su renguera. No tenía una solución para ese dolor tremendo, pero sí sentí que ya no era solo el dolor de Marcos, sino que se había vuelto también el mío. Intenté hacerle sentir que no iba a dejarlo solo en todo eso, aun si el momento no podía resolver nada. A medida que transcurría la charla, Marcos se abría más y más y me ofrecía lo más profundo de su corazón. Cuando al final terminó, llorando, de repente me preguntó, ¿pero por qué haces esto por mí? Le comenté sobre mi decisión de vida y de repente se iluminó y me dijo, ¿será por esto que cuando nos saludamos todas las mañanas siempre me sentía bien, casi acogido? Sentía que al menos alguien me quería, pero no sabía cómo hacer, tenía miedo, ya que hace unos meses mi padrastro abusó de mí y no quería correr el mismo riesgo. Lo invité a ayudarnos mutuamente para no dejarnos aplastar por las contrariedades y le propuse vivir juntos la palabra de vida. No supo bien cómo hacer, ya que se declaraba ateo, pero veía que yo estaba feliz y si ese era el camino quería recorrerlo también él, aún si le costaba. De todas formas puedo intentar, ¿verdad? Me dijo. Empezamos y cuando nos veíamos todas las mañanas su rostro se iluminaba, dándome la clara señal de que todavía estaba en camino. No sé cómo seguirá todo esto, pero estoy seguro de que al menos por un momento Marcos se ha sentido amado. El resto se manifestará de a poco, cuando y como Dios lo quiera. Yo por mi parte me esfuerzo aún hoy para no dejarme llevar por la tentación de encerrarme en mí.